Hola corazones, ¿qué es oso blando? Oso blando es algo así como un cajón desastre, como el carro de un vagabundo, como el ultramarinos de tu pueblo, o un agujero negro. Vamos a tratar de algunos asuntos, de componerlos y de descomponerlos. Vamos a tratar temas importantes, que tienen densidad, y por otra parte cogeremos temas que tienen nula importancia, pero nosotros le vamos a dar muchísima trascendencia, porque nos da la gana. Todo esto visto desde un punto de vista bastante absurdo, humano, poético, poético, y poético.